El nivel de rendimiento en un teléfono es algo bastante importante, ya que el nivel de rendimiento es básicamente lo que garantiza si tu teléfono va a ser rápido o lento. Y si bien es cierto que actualmente prácticamente cualquier teléfono de cada medida para arriba es rápido, aún así un muy buen nivel de potencia garantiza que tu teléfono va a ir bastante bien, incluso en situaciones bastante complejas, y también principalmente hace que tu teléfono vaya a durar mucho más. Por ejemplo, un teléfono que tenga el procesador más potente actualmente, dentro de 5 años va a seguir funcionando bastante bien. Por lo tanto pues, el nivel de potencia también es algo bastante importante para todos aquellos que quieran un teléfono para muchos años. Y en este video les estaré mencionando los teléfonos más potentes que existen actualmente, los que son mejores para correr juegos, y los que actualmente dan mejores puntajes de los benchmarks, así que si tu quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y comenzando de una vez con este top, tenemos nada más y nada menos que al iPhone 15 Pro Max, y es que para nada es un secreto que los iPhones año tras año tienen procesadores bastante potentes, de hecho suelen ser de los más potentes del mundo. En este caso el iPhone 15 Pro Max da un puntaje de 1.641.000 puntos en la espera de rendimiento en AnTuTu, cual básicamente es un puntaje bastante alto, lo cual hace que este teléfono sea buenísimo para los juegos, y está acompañado de 8 GB de memoria RAM, aunque sí es cierto que en iOS pues esto es algo un poco distinto, ya que está optimizado de una manera distinta. El iPhone 15 Pro Max como tal es un teléfono bastante pero bastante rápido, y en el Geekbench 6 da un puntaje de 2.898 puntos en single core, y en multicore da un puntaje de 7.196 puntos, y el puntaje en general es de 26.983 puntos, estando bastante por encima de otros equipos. Además el 15 Pro Max es un teléfono que está bastante bien optimizado para juegos como por ejemplo el Warzone. Este teléfono actualmente no está en el top, sin embargo cuando salga el iPhone 16 Pro Max, estoy seguro que ese sí lo estará. Otro teléfono que sin duda alguna merece estar en el top es el OnePlus 12, teléfono el cual tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 de Nación 3, el cual está acompañado de 12 o 16 GB de memoria RAM, de tipo LPDDR5X, y almacenamiento interno de tipo UFS 4.0. Por lo tanto en este teléfono tenemos básicamente el procesador más potente de Qualcomm hasta la fecha, y en este tenemos un puntaje en Antutu de nada más y nada menos que 2.110.800 puntos. Un puntaje que supera los 2 millones que sin duda alguna es toda una locura, y este teléfono sin duda alguna es una muy buena opción para todos aquellos que busquen jugar. Y otro teléfono que sin duda alguna entra en el top es el Vivo X100 Ultra, teléfono en el cual nuevamente tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 de Nación 3, acompañado nuevamente de 12 o 16 GB de memoria RAM de tipo LPDDR5X y almacenamiento interno de tipo UFS 4.0, y un puntaje en Antutu que supera los 2 millones de puntos, estando este también en el top de los procesadores más potentes que existen actualmente. Y en el Geekbench 6 este da un puntaje de 2.292 puntos en single core y 7.005 puntos en el multicore, y el puntaje en general es de 21.171 puntos. Este teléfono sin duda alguna es toda una locura para los juegos, y a eso lo acompaña una muy pero que muy buena calidad de pantalla con alta tasa de refresco, al igual que prácticamente todos los teléfonos que estoy mencionando en este top. Y otro teléfono que sin duda alguna merece estar en el top es el Samsung Galaxy S24 Ultra, en el cual también tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 de Nación 3, acompañado de 12 o 16 GB de RAM de tipo LPDDR5X y nuevamente almacenamiento interno de tipo UFS 4.0, aunque en este caso tenemos un puntaje en Antutu de 1.800.000 puntos. Y en el Geekbench 6 tenemos un puntaje de 2.161 puntos en el single core y 6.747 puntos en el multicore, al menos según pruebas de rendimiento pues es ligeramente menos potente que por ejemplo el vivo, sin embargo pues aún así sigue siendo de los teléfonos más potentes que existen actualmente. Pero el teléfono más potente que existe actualmente es sin duda alguna el Red Magic 9 Pro Plus. Y es que este también tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 8 de Nación 3, acompañado de hasta 16 GB de RAM de tipo LPDDR5X. Y en general este teléfono también es toda una locura para jugar. Y es que este teléfono tiene un sistema de refrigeración integrado, lo cual ayuda para los juegos y también para que no se caliente demasiado en tareas exigentes. Por lo tanto este teléfono a comparación de los otros que algunos disfruten de calentamiento y de trotting, pues en este caso este no. Y de una forma general si tú buscas la mejor experiencia gaming posible en un teléfono, este Red Magic 9 Pro es el teléfono que deberías comprar. Y de hecho es costoso pero tampoco tanto, se puede encontrar más o menos desde los 700 dólares. Pero bueno gente, estos fueron todos los teléfonos que actualmente son los más potentes del mundo. Y déjame saber en los comentarios si tú sueles jugar en tu teléfono. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!